¿Quieres aprender a vender por internet desde cero? Desde cero te enseñamos para que crees un ecosistema digital donde puedas aprender a vender por internet desde cero. Si te quedas hasta el final, te voy a regalar un bono de descuento para que te salga mucho más económico este curso. Listo, entonces este curso nos va a dar la oportunidad de convertirnos en unos expertos en marketing digital. Listo, de una manera práctica, fácil y sencilla. Vamos a aprender desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Y por qué debes elegir este curso? Hay más de 48 horas de contenido extraordinario en video. Hay más de 7 actividades prácticas para que obtengan mejores resultados en ventas por internet. Vas a tener videos y actividades exclusivos para todos los suscriptores que se registren. Herramientas de apoyo para alumnos. Y vas a tener también un equipo de soporte dedicado, 15 días durante todo el curso. Vas a tener temas como creación de plataformas virtuales y optimización. Conocimientos en ventas virtuales, publicidad y posicionamiento SEO. Recursos y soportes exclusivos. Google Ads y Facebook Ads para aumentar tus ventas. Cómo hacer publicidad. Cómo lograr aumentar tu visibilidad en internet. Listo, entonces este curso es completo para emprendedores, comerciantes o negocios tradicionales. Adicional a eso vas a tener una serie de libros, plantillas financieras y una mentoría. Acá también en esta información puedes ver más información acerca del creador. Lo que vas a aprender. Hay una garantía por 15 días. Si no te gusta el contenido, puedes devolver el dinero. No hay ningún problema. Vas a aprender a tu ritmo. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Recuerde, desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, van a tener un 50% de descuento las personas que se queden hasta el final. ¿Qué ventajas vamos a tener? Vas a poder automatizar tus ventas. Vas a poder aprender a crear embudos digitales. Puedes aprender sobre SEO, marketing digital. Vas a aprender a vender por internet como un profesional. Vas a crear plataformas virtuales y aumentar tus ventas y estrategias orgánicas para vender sin invertir dinero en internet. Entonces, acá están las dos plataformas que tenemos habilitadas. Donde tú puedes empezar a vender por internet desde cero. Acá les voy a mostrar cómo se ve desde adentro el curso y los módulos. Entonces, miren acá. Ustedes pueden ver uno de los módulos que dura acá ocho minutos. Hay otros de seis. Cada módulo tiene la información referente al tema a tratar. En este caso, sería creación de plataformas. Entonces, vas a ver toda esa información. Vas a tener un formato y un guía de aprendizaje. Donde vamos a poder ver los objetivos. Cómo es la denominación del programa. Las diferentes fases que es crear, aprender, ejecutar. Listo. Vamos a ver también acá la presentación. Las actividades para que el proyecto sea mucho más efectivo. Para que seas mucho más efectivo en todo este aprendizaje. Y también vamos a tener algunos e-book que estaremos regalando en PDF. Que estaremos entregando adicional a eso. También acá van a tener algunas lecturas complementarias y unos enlaces. Y en algunos casos también vamos a tener algunos archivos adicionales. Que te van a ayudar a complementar todo este aprendizaje. Entonces, miren que este curso es muy completo para las personas que quieran aprender desde cero. Desde cero. Fácil, sencillo, claro, contundente. Listo. Entonces, para ustedes que se quedaron hasta el final. Les voy a regalar el cupón de descuento. Que es del 50%. Donde ustedes van a poder aprender desde cero. A hacer marketing digital. A vender por internet. Sin saber absolutamente nada. Desde cero. Listo. Entonces, el cupón de descuento. Para que este valor. No sean 240 mil pesos colombianos. Si ustedes están en otro lugar del mundo. Les va a salir de acuerdo a la moneda. Si es en dólares. Estamos hablando de 49.99 dólares. Entonces, van a recibir un 50%. En este caso, Colombia serían 120 mil pesos. Solo 120 mil. Para que tengas todo este contenido de valor. Que se está actualizando. Que se está mejorando. Y que vitalicio vas a tener en tu plataforma educativa. Como apoyo para tu crecimiento. Entonces, como lo prometido es deuda. El cupón de descuento es 8604. 8604. Cuando ustedes le den acá. En comprar. Aquí donde dice tienes un descuento. Van a poner ese código. 860418. 860418. Saltaba 1. Uy, perdón. Espérenme. Vamos a revisar acá. Que es 860418. Efectivamente. Sí, señores. 860418. Ese es el cupón que deben utilizar. Para que les aparezca un 50% de descuento. Listo. Entonces, si lo hacen por este lado. Deben darle clic al botón. Ya les voy a mostrar acá. Comprar. Y en cupón. Aquí donde dice tienes un cupón. Ahí van a poner. 860418. Si ingresan por esta plataforma. Para pagar. Deben darle acá en este botón de arriba. Acá. Miren. Miren que él siempre está superpuesto. Entonces, le dan ahí en pagar. Y donde dice. El cupón. Van a aplicar. 860418. Y les va a dar un 50% de descuento. Así que. Los espero en el curso. Y espero que sea de mucha. Mucha. Mucha utilidad. Para que su proyecto. Siga creciendo enormemente. Y que aumenten sus ventas en internet. Chao.